Tu imagen por las nubes Te vas volando como algún ave Y me detengo al contemplar Que te despliegas como lo hace un ángel Y creo que bajas para rescatarme Mientras tus alas bailan con el aire Tu piel de leche y miel Blanca y dulce es algo innombrable Has venido para hablar A desprender la ira que me roba el arte Y creo que bajas para rescatarme Mientras tus alas bailan con el aire Eres lucero por la noche En el día, en la mañana y en la tarde Eres canción en el silencio En la tormenta, el sereno y el coraje Veo una puerta en el cielo Entiendo que es tiempo De echar mi vuelo Y siento que con la brisa me elevo Cuando tus alas bailan con Alas bailan con, alas bailan con el aire Mientras tus alas bailan con, alas bailan con, alas bailan con, alas bailan con el aire Mientras tus alas bailan con, alas bailan con el aire